Oh, qué diferencia has hecho en mí, qué diferencia has hecho en mí. Día y noche tú eres mi luz, oh, qué cambio has hecho en mi vida. Oh, qué cambio das al corazón, qué cambio diste al corazón, tú has cambiado todo mi ser. Oh, qué cambio has hecho en mí. Amor a mí era solo una palabra ya muy escuchada, más ahora yo te canto porque tú me has enseñado a vivir así. Oh, qué diferencia has hecho en mí, qué gran diferencia has hecho en mí. Día y noche tú eres mi luz, oh, qué cambio has hecho en mí, qué gran diferencia has hecho en mí. Día y noche tú eres mi luz, oh, qué cambio has hecho. Día y noche tú eres mi luz, oh, qué cambio has hecho en mi vida. Día y noche tú eres mi luz. ¿Qué es amar, la sonrisa o hacer un bien? ¿O acaso es una conducta leal? Pero el amor, verdadero para mí Es amar a Dios y a mi prójimo también es, oh si es amor Oh si es amor, es amor, es amor, es amor, es amor El amor hacia mi salvador Oh si es amor, es amor, es amor, es amor El amor hacia mi salvador ¿Qué es amar, respetar la dignidad moral? Oh repartir abrazos por doquier Pero el amor, verdadero para Dios Es cumplir con él, ser la fiel hasta el morir Eso si es amor Oh si es amor, es amor, es amor, es amor, es amor La, 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 la... El Shaddai, El Shaddai, el de Leona, Adonai Siglo en siglo es igual, tu poder, tu majestad El Shaddai, El Shaddai, el Kamkana, Adonai Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai Con tu amor y tu piedad, salvaste al hijo de Abraham Con tu diestra el mar se abrió Y tu pueblo en seco caminó La mujer judía que pecó Tu amor la perdonó Y la libertad tu pueblo recibió El Shaddai, El Shaddai, el de Leona, Adonai Siglo en siglo es igual, tu poder, tu majestad El Shaddai, El Shaddai, el Kamkana, Adonai Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai Tantos años que se habló De la venida de la venida del Señor La gente nunca quiso ver Ni al Mesías comprender En su palabra estaba el plan Mas no pudieron entender Y su obra terminó Cuando su hijo expiró El Shaddai, El Shaddai, el de Leona, Adonai Siglo en siglo es igual, tu poder, tu majestad El Shaddai El Shaddai, El Shaddai, el Kamkana, Adonai Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai El Shaddai, El Shaddai, el de Leona, Adonai Siglo en siglo es igual, tu poder, tu majestad El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, el Kamkana, Adonai Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai El Shaddai, el de Leona, Adonai El Shaddai, el de Leona, Adonai El Shaddai, el de Leona, Adonai Cuando hay luchas y pruebas que trastornan tu vivir Y tus sueños y esperanzas el diablo quiere destruir Sientes dentro una urgencia de someterte al temor Y la fe parece irse dejando angustia y dolor Alaba a Dios, mi Dios solo al que yo alabo Alaba a Dios, que Dios sea honra y gloria Alaba a Dios Lo que parecía tarde sirve para recordarte Que su amor puede librarte si le alabas Satanás es mentiroso y él quiere hacernos creer Que somos pobres cuando él sabe que somos hijos del rey Ponte la armadura y cree que la batalla ganarás Jesús ha resucitado, derrotado el diablo está Alaba a Dios, mi Dios solo al que yo alabo Alaba a Dios, que Dios sea honra y gloria Alaba a Dios Lo que parecía tarde sirve para recordarte Que su amor puede librarte si le alabas Alaba a Dios, mi Dios solo al que yo alabo Alaba a Dios, mi Dios solo alabo Que Dios sea honra y gloria Alaba a Dios Lo que parecía tarde sirve para recordarte Que su amor puede librarte si le alabas Si le alabas Si le alabas Si le alabas Adiós Razón de vivir Me diste cuando ya no tenía Me extendiste tus brazos Cuando el mundo me abandonó Me diste alegría Cuando antes solo había amargura Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Es por eso Señor yo te canto Y es por eso que te alabaré Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Cambiaste mi llanto Y mi lamento en gozo Todos mis sueños Todos mis sueños Tornaronse en realidad Tú me miraste con ojos de amor Y ternura Y ternura Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Y es por eso que te alabaré Y es por eso que yo te amo Y es por eso que yo te amo Y es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Y una nueva criatura yo soy Y es por eso Señor yo te canto Y es por eso que te alabaré Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Me diste amor Cuando nadie me quiso amar En Sion yo he fundado La piedra dice Jehová En Sion yo he fundado La piedra dice Jehová La piedra de fortaleza La piedra de fortaleza La de esquina Y la de presión La piedra de fortaleza La piedra de fortaleza El que creyera No se apresurará En Sion yo he fundado La piedra dice Jehová En Sion yo he fundado La piedra dice Jehová, la piedra de fortaleza, la de esquina y la de presión La piedra que establezca el que creyere no se apresurará Admirable consejero, él es Dios fuerte, es mi Padre eterno Admirable consejero, él es mi Príncipe de Paz En Sion yo he fundado, la piedra dice Jehová En Sion yo he fundado, la piedra dice Jehová La piedra de fortaleza, la de esquina y la de presión La piedra que establezca el que creyere no se apresurará Admirable consejero, él es Dios fuerte, es mi Padre eterno Admirable consejero, él es mi Príncipe de Paz Admirable consejero, él es Dios fuerte, es mi Padre eterno Admirable consejero, él es mi Príncipe de Paz Es mi Príncipe de Paz Es mi Príncipe de Paz Admirable consejero, él es mi Padre eterno Admirable consejero, él es mi Padre eterno Tomando de la fuente Tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente Que no cesará Bebiendo agua viva Provista por el Padre Estoy tomando de la fuente Que no cesará Esa fuente de que estoy hablando Vida eterna de ella está brotando Lava todas tus penas y dolor Estoy parado en la corriente Que atraviesa toda mi alma Y brota para vida eterna En mi ser Estoy tomando de la fuente Tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente Que no cesará Bebiendo agua viva Provista por el Padre Estoy tomando de la fuente Que no cesará Oh, como llena mi ser Estoy seguro que nunca jamás Tendré ser Oh, como llena mi vida Ese gozo que yo sentí Cuando lo conocí Estoy tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente Tomando de la fuente Tomando de la fuente Que no cesará Bebiendo agua viva Probista por el Padre Estoy tomando de la fuente Que no cesará Estoy tomando de la fuente Que no cesará Estoy tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente ¿No cesará? Estoy tomando de la fuente En su amor hay lugar donde tú puedes descansar En su amor no hay necesidad de sufrir ni de temer Si en el mundo hay problemas y no sabes tú qué hacer Tú debes estar seguro en su amor En su amor donde no hay tristeza ni hay aflicción En su amor hay una hermosa mañana más que hoy Si tu corazón se siente afligido y con tristeza Tú debes confiar en Cristo, en su amor Su amor no dejará de ser, aunque difícil es de ver Si tomas tiempo para orar, su amor fluirá dentro de ti En su amor hay lugar donde tú puedes descansar En su amor no hay necesidad de sufrir ni de temer Si en el mundo hay problemas y no sabes tú qué hacer Tú debes estar seguro en su amor En su amor hay lugar donde tú puedes descansar En su amor no hay necesidad de sufrir ni de temer Si en el mundo hay problemas y no sabes tú qué hacer Tú debes estar seguro en su amor En su amor no hay necesidad de sufrir ni de temer